Los 4 signos que no logran dejar de pensar en su es Todos tenemos un amor que no ha quedado marcado en la mente y en el corazón En ocasiones nos preguntamos si este piensa en nosotros Por lo que diremos, que signos extrañan a su es Aunque no lo cree, existen algunos signos que no pueden dejar de pensar en su es Aunque su relación ya terminó, siguen extrañándolo Aquella personita que quedó marcado en su corazón y su mente Si quieres averiguar si un antiguo amor no puede olvidarte Aquí te daremos la más costumbre de pista Al revelar los signos que no pueden dejar de pensar en su es Y es que la ruptura de una relación sentimental No siempre tiene que ver con el desamor Por lo que es difícil arrancarlo de su mente y corazón Aunque estén juntos de acuerdo a su personalidad Existen algunos signos zodiacales Predispuestos a extrañar más a su es Y generalmente son los siguientes cuatro signos que te mostraremos a continuación Estos cuatro signos extrañan tanto a su es Que algunos terminan buscando en otras parejas lo que tenían con su es inolvidable amor Otros son tan cerrados en sus sentimientos Que cuando llegan a encontrar el verdadero amor y fracasen en su relación Difícilmente podrán olvidarlo ¿Será que uno de tu es no deja de pensar en ti? Pisces, los nativos de Pisces viven tan intensamente sus relaciones Y se clavan tanto con su pareja Que aunque luchen para que su orgullo Mantenga guardado ese sentimiento Siempre están pensando en esa persona De hecho es tan difícil olvidarlos Y añoran tanto el sentimiento que causó en ellos Que terminan repitiendo patrones en sus siguientes relaciones Buscando tener lo que algún día tuvieron y quizás no volverán Dime en los comentarios cuál es tu signo Y desde qué país me sigue Recuerda compartir este video Cáncer Los cáncer idealizan tanto su futuro cuando están en una relación con alguien Que cuando ya no están juntos Siguen pensando en lo que pudo haber sido y no se hizo realidad Quedan tan marcados con el amor Que ellos consideraban el de su vida Que piensan Incluso imaginan Y crean en su mente Que pudo haber sucedido De haber seguido juntos Aries Los aries son de los signos que difícilmente Olvidan a un gran amor Por lo que aunque no lo externen Se refugian en el silencio Bajo sus recuerdos Sobre todo cuando están en soledad Y tienen tiempo de echar a volar su imaginación Lo bueno de esto Es que los aries se enfocan en los recuerdos positivos Aunque deben tener mucho cuidado De no dejarse llevar por la ilusión De que las cosas no eran perfectas Y se maldicen Porque no prosperó la relación Aunque había cosas malas De las que prefieren no acordarse Capricornio En el caso de los signos de Capricornio Son tan cerrados en el amor Que solo las personas que de verdad lleguen a entrar en su corazón Ocuparán un lugar muy importante en él Tanto que cuando la relación se termina Difícilmente las olvida Se trata de un signo muy nostálgico Aunque cuando lo desercionan Prefieren cerrarse en otras relaciones futuras Para no salir heridos nuevamente ¿Qué piensas? Déjanos un comentario Esto es todo por hoy Espero que te haya gustado el video Si quieres ver más contenido como este Curiosidades y muchas cosas más No olvides aportar el botón de suscribirte Y compartir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!